¡Fesarín! ¡Calidad! ¡Uy, uy, uy! Con la ferraria es el socavón Quiero bailar, quiero cantar en este carnaval Quiero gritar, vamos todos a bailar Quiero bailar, quiero cantar en este carnaval Quiero gritar, vamos todos a bailar Hoy llegamos rendidos a tus pies dulce mamita del socavón Para cumplir nuestra promesa de bailar por ti con todo el corazón Hoy llegamos rendidos a tus pies dulce mamita del socavón Para cumplir nuestra promesa de bailar por ti con todo el corazón Si quieres bailar en la ferraria Tienes que tener alma de moreno Si quieres bailar en la ferraria Tienes que tener alma de moreno Por un reño del corazón con gran devoción A la virgen del socavón en el carnaval Por un reño del corazón con gran devoción A la virgen del socavón en el carnaval Marcando, marcando, marcando el paso Moreno ¡Uy, uy, uy! ¡Y esto es Pasión Partida! Por un reño del corazón con gran devoción A la virgen del socavón en el carnaval Por un reño del socavón en el carnaval Por un reño del corazón con gran devoción A la virgen del socavón en el carnaval De la virgen del socavón en el carnaval Una morena buscaré en la ferraria Bailando en el carnaval Lindos recuerdos llevaré Sabes que esperando está la mamita candilá Para darnos bendición Linda orureña de mi amor Sabes que esperando está la mamita candilá Para darnos bendición Linda orureña de mi amor Vamos todos a bailar en la ferraria Tres años por devoción Linda orureña de mi amor Vamos todos a bailar en la ferraria Tres años por devoción Linda orureña de mi amor Baile Moreno Porque esto se acaba, se acaba Pasión andina Gracias.